No daría yo por un segundo de ti Hermano, no es mi caso, devuélvele a la flaca sus productos, salte de ese negocio ya No se los voy a devolver, compadre, los voy a tirar a la basura Hermano, entraste en razón Ayudó verla en las noticias ¿En las noticias? La tal Pamela era una estafadora, compadre Anoche la metieron presa, es más, ni siquiera se llamaba Pamela No me digas ¿Sabes qué, compadre? Con esto me he dado cuenta que las aplicaciones de citas no son para mí Lo mismo digo Paciencia nomás Ya llegará la mujer indicada para nosotros Lo mismo digo ¿Eras tú? Ok Vamos a criatura del señor Contacto visual con mami Ahora vamos a tapar ese gol ¡A tapar ese gol, Richard Junior! No entiendo la gracia de este juego Ya, escúchame Vamos a cambiar las posiciones Vamos, vamos Ponte ya, ponte ya, ponte ya Toma, toma, toma la pelota ¡Eso es! ¡Listo! Richard Junior va a meter un patadón a López Lea Vamos, criatura divina Sorry, mom Prefiero el back to mom Ay, pobre criatura del señor Dejé que doña Francesca influenciara demasiado en su educación Una madre soltera sin un padre presente Este niño está destinado a ser un intelectual Ay, mi criatura divina ¿Estás bien? ¿Estás bien, pequeñín? Estoy bien Ay, mi amor Ay, gracias, doctor Cross Gracias, de verdad Un favor Llámame Ronald Ay, gracias, Ronald De verdad Lo que hizo Lo que has hecho es muy valiente Yo no tengo palabras para agradecértelo No, Teresa Hice lo que cualquier caballero hubiera hecho Por suerte, mi memoria Recuerda la placa del vehículo Y en muy poco tiempo Haré todas las gestiones necesarias Para que ubiquen el vehículo Y a ese conductor irresponsable Y le caiga todo el peso de la ley Ay, Ronald Tus palabras me conmueven de sobremanera En serio Eres como Como un ángel Que acaba de caer del cielo Para venir a la tierra Y inundarnos de sus bendiciones Solo te quiero pedir Que tengas más cuidado con fecha, niño A esa edad los niños son una bala Te descuidas un minuto Y hacen de las uñas Sí, así será Nos vemos, pequeñín Gracias, my hero Mamá ¿Podemos ir a jugar al parque? No, criatura del señor Me llevó el susto de mi vida Vaya Vaya a su cuarto que está castigado Tú Eras tú Bueno, sí Me descubriste ¿Por qué haces esto? Porque tú dejaste en ridículo A mí, Jimmy Delante de todo el mundo Por eso Hice lo que hice Para que aprendas Y sepas lo que se siente La foto del water Fue por lo que le quiso hacer Al cargo de mí Tú sacas los ojos Por tu enamorado Yo saco los ojos Y los dientes por el mío Así que estamos parches No No estamos parches Huachafita ¿Tú? Me la vas a pagar Denúnciame si quieres No No te voy a denunciar ¿Ah, no? Entonces, ¿qué vas a hacer, ah? No te tengo miedo Piltrafa ¿Ah, no? ¿No me tienes miedo? Ni un poquito Pues deberías ¿Pero cómo no te diste cuenta Que venía un carro A toda velocidad, Teresa? Ay, Charo Lo siento Pero es que de repente Me perdí a mis pensamientos Pero no te puedes abstraer así Ya, lo siento, Charo Es verdad No soy tan buena madre como tú Yo no he dicho eso Pero seguro lo pensaste Pero yo acepto mi culpa, Charo Aumea culpa Es más Ya castigó a Richard Jr. también Bueno Me estaba diciendo Que apareció un ángel ¿Apareció un ángel, Charo? Yo de repente Como te digo Estaba como que Tú sabes que ese va y viene Que me sumerjo en mis pensamientos Y de repente Aparece un carro como Flash Y va hacia mi hijo Y yo digo ¡No, mi criatura divina! Y de repente Aparece un ángel Caído del cielo Y coge su regazo A mi Richard Jr. ¡Oh, Dios! Pero ¿Quién ha podido Arriesgar su vida De esa manera? ¿Que Félix? ¿Qué va a ser el Félix? El Félix es un pobre diablo Bueno para nada El Ronald Cross Sí, chica El Ronald Cross Es la boda velada Doña Francesca Te lo juro Por la luz eléctrica Así fue Él salía de la casa De los Maldini Y en cámara lenta Fue hacia mi hijo Y lo cogió en sus brazos ¿En cámara lenta? Bueno, así lo vi yo Bueno, ¿Sabes qué es lo más importante De todo esto, Charo? Que él vio la placa La apuntó Y se la memorizó Y me dijo que va a hacer justicia Muy bien Ojalá Y logren capturar Ese loco al volante Y lo hagan pagar Por semejante irresponsabilidad Yo estoy segura que sí Porque el Ronald Cross Es bien derecho claro Hasta que se metió con nosotros Pero eso es agua basada En el fondo Es un buen hombre Ay, Charo Quizás esto es un poco Apresurado de mi parte ¿No? Pero ¿Tú crees que el Ronald Cross Es el hombre para mí? Muévete, muévete Muévete Gózalo La luna Contereta Muchachita ¿Me pasas unas copas? Sí, señor Esas son copas de vino Yo necesito copas de champán ¿Te falta aprender tanto? Tus aretes ¿Tú? ¿Ah? ¡Tú! ¡Ay! ¡Fuiste tú! ¿Yo fui qué? ¡La del arete! ¿Qué? ¿Qué arete? Ah, fuiste tú Y no lo puedes negar La que estuvo con mi hijo Mientras él preparaba Su platillo especial Este... Bueno, bueno, bueno Tiene sentido Porque tú trabajas aquí O sea que podrías estar Tranquilamente con él Pero... ¿Pero por qué tan nerviosa? Es que usted no puede Gritarme tú, tú No, 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 muchachita Tú estás temblando No, es que... Es que hace frío ¿Qué pasó durante la preparación? Nada, solo, solo quería ver Cómo el joven Cristóbal cocinaba No me mientas No, no, no le estoy mintiendo, señor Digo, en serio No, no, no y no Lo único que me faltaba Que mi heredero Se esté pachamanqueando A la sirvienta ¿Pachamanque? Ay, ¿de qué me está hablando? ¿Qué fue la piscina? ¿Cómo te atreviste a tanto? Ay, lo siento, señor Diego Pero es que el joven Cristóbal No paraba de insistirme Y insistirme Y no me pude negar, pues Y tampoco fue una pachamanca Él me dijo que fue algo Como una fusión obandina Esto es el colmo Ahora atente a las consecuencias, muchachita Me vas a pagar todas las que me has hecho huachafita Y tú vas a aprender a no meterte con mi enamorado El hombre y pituca ¿Qué me has dicho? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué se están peleando? Por favor, ¿qué majadería es esta? Esta ridícula ¡Ridícula tu abuela! Esta tipa Estaba pegando Estas cartelas por todos lados ¿Pero qué es esto? Señorita Alesia ¿Tú eres kinesióloga? No, Félix ¿Entonces qué es esto? Esto es publicidad engañosa Esta idiota ha estado publicando La foto de Jimmy Sentado en el water Y lo ha dejado en ridículo Frente a todo el mundo Porque el idiota de Jimmy Le quiso bajar las llantas al carro de mi enamorado Ah, bueno, sí El Jimmy se es medio tronadito No, no, es un delincuente No insultes a mí, flaco Yo solo digo las cosas como son ¡Ay, ya basta! Por favor, deje de pelear ¡Ella tiene la culpa de todo! ¡Tú tienes la culpa! ¡Félix! Tú vas a decir que tiene la culpa ¿Ella o yo? Sí, Félix Tú eres el de la ley aquí Juan Brillas En pleitos de tres El cuarto sale sobrando Así que mejor yo no digo nada Me abstengo Y, por favor Les voy a pedir que circulen Porque yo tengo que velar por el orden Público, por favor Así, ya Vaya para allá Vaya para allá Tú para allá Y tú para allá Ya, vaya Esto no se va a quedar así Ay, miren cómo tiembla Vaya para allá Vaya para allá Vaya para allá Vaya para allá San Juan Benito Qué guambrillas estas Y el Jimmy Miren nada más Dos mujeres peleándose por él En cambio yo Yo no tengo a nadie Y a mi manera Ay, ay, ay Yo no tengo a nadie Tiene que ver Y yo no tengo a nadie Y yo no tengo a nadie ¡Gracias!